¿Cuáles son los proyectos presentados para que la Comuna siga creciendo? Y de ese marco fue que ayer telefónicamente nos contactamos con el consejero y nosotros decimos nuestro consejero porque efectivamente es el consejero que representa acá a Quintero y a Puchuncabí o a Puchuncabí y a Quintero ya que él es de Ventana. Ayer telefónicamente estuvimos conversando y quedamos de reunirnos hoy día para que don Carlos Vega nos explicara acá a mí y al equipo de CECLA y también está Mario porque era el presidente de la Comisión de Deporte y había también algunas cosas de deporte que le queríamos preguntar al consejero. En ese marco hoy día estuvimos alrededor de 40 minutos reunidos y quedamos bastante claros con la explicación que nos dio don Carlos Vega. Hoy día en el marco FRIEL, que es un proyecto más importante que hemos tenido en cuanto a la inversión, este gobierno regional está destinando alrededor de 20.000 millones de pesos para las 38 comunas de la región de Valparais. Sin lugar a dudas, la inversión para esta comuna de Puchuncabí, perdón, la comuna de Quintero, alrededor de 488 millones de pesos que van a ser asignados para darle prioridad a proyectos que van a ir en beneficio de la comunidad y en desarrollo para esta comuna de Quintero. El Fondo Regional de Inversión Local es algo importante, son casi 500 millones de pesos que se destinan a diferentes problemas territoriales que tiene la comuna. A esto se suman también los 400 millones que se adjudicó nuestro municipio, nuestra comuna en el plan regulador, algo importante también en nuestro territorio. En el tema deportivo seguimos insistiendo en los fondos para nuestro polideportivo, hemos tenido reuniones, vamos a seguir teniendo reuniones con los consejeros y nuestro Ceremi Deporte. Así que agradecer, agradecer la gestión que se está haciendo, agradecer la preocupación que han tenido con nuestra comuna en este último año y el año siguiente. Es muy importante dejar esta cartera de proyectos presentados para la siguiente autoridad que viene y así ir sumando al desarrollo de nuestra comuna. Gracias.